Música Mírate en el espejo, que es lo que ves Ese es el reflejo que querés tener Sácate la careta de una buena vez Aunque suene complejo, no sé si me entendés Un tipo tranquilo, aunque me enojo cada copo Treno, jodo con mi estilo, pura sensigest No es tener ego, es quedarse un poco metido en el juego Creciendo como loco, aunque no niego que cuando me equivoco Pido disculpas y dejo algo roto Trato de no meterme en algo roto Y disculpame si me río como un loco Es que lo estoy, te encuentro una historia y no es de toy En vivo 33 y me voy Soltando un estilo bien, bien, cabrón El espejo no es perfecto, demuestra tus defectos Nosotros somos nosotras y más pretextos Sonando pies a rancher con estilo muy completo Más que flama, estamos flamencos El espejo no es perfecto, demuestra tus defectos Nosotros somos nosotras y más pretextos Sonando pies a rancher con estilo muy completo Más que flama, estamos flamencos Mírate al espejo, que es lo que ves Tu cara en el reflejo, pero no los pies Ahí está el error, no busques más Y la zona de confort te conforma Qué mal que estás, no caminas más No lo buscas más El final ya se acerca y vos parado acá En serio, tan necio y sin criterio Empiezo a sentir tu miedo, no lo tomas en serio Esto no es un juego, no es nada raro Tampoco nada nuevo Dale para adelante, anda a buscar tu sueño No importa el contrincante, tienen que sobrarte huevo Si te tiene adelante, ya estás corriendo riesgo Tanta charla, nah, si te viera el abuelo Ahora desde el cielo, me estás vino con dos hielos Mirándonos tranquilos, siendo los dueños del juego El espejo no es perfecto, demuestra tus defectos Nosotros somos nosotros, sin más pretextos Sonando pies a rancher con estilo muy completo Más que flama, estamos flamencos El espejo no es perfecto, demuestra tus defectos Nosotros somos nosotros, sin más pretextos Sonando pies a rancher con estilo muy completo Más que flama, estamos flamencos Mirate al espejo, que es lo que ves Y es el reflejo, lo conoces No me siento a gusto, cada dos por tres Pero bueno, que le vamos a hacer Me caracterizo por la sencillez Hoy te improviso, un poco más que ayer Si tenés una misión, arriesgate Si más bajo que el piso, no vas a caer Y si no te arriesgas, no te vas a mover A no ser que te guste, donde estés Mi autoestima, ya no sé a dónde fue ¿Qué carajo es esto? Lo quiero romper Rock and roll, a mi flow Enrolo todo ese piedrón Yo no jodo, no me jodamos ¿Hasta cuándo todo este vacilón? El espejo no es perfecto, demuestra tus defectos Nosotros somos nosotros, sin más pretextos Sonando pies a rancher con estilo muy completo Más que flama, estamos flamencos Pies a rancher es cool La otra afuera El men y Blankish El men y Blankish Esta es una misión, este vacilón Abração a arte El men y Blankish El men y Blankish El men y Blankish Gracias.